El día de hoy venimos a una cabañita Punto número 2, el cuarto de nosotros El cuarto de los pasques ¿Puede pasar, güey? Es que no lo sé, güey, es que no acomodaron las cosas No acomodes, güey, me acomodó ¿Qué hace la caneta? ¿Qué pedo, güey? No, 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 no Ah, es que las cosimos allá, bro, eso no hay pedo Ah, ya, y el cariño acá ayudándote las... Es para que se hacen con todos A mano A mano, ahí se veía a mano Ya estamos aquí ¿Qué pedo? ¿Qué dices? Ya, eso, venimos, ¿qué? ¿Te sientes qué? Siento presión en el pecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 güey Hey, amigos, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Y el día de hoy estamos en el bosque Tenemos un nuevo video, pero antes que nada Vamos a aclarar cosas, unos pequeños puntos De por qué no hemos subido video últimamente Ángel les va a contestar Porque te vi con ganas de contestarles No hemos tenido tiempo Aparte han pasado cosas en nuestras vidas que Se nos han complicado muchas cosas últimamente Este, Ángel está soltero Ahí con las chiquillas que quieran No, no es cierto, a lo que vamos, ¿no? Nos dejaron nuestras nubias Queremos agradecerle también a toda esa gente que está viendo los videos Que le siguen dando like, que le siguen apoyando Porque pues gracias a ustedes seguimos haciendo videos, ¿verdad? Gracias a esa persona De hecho, güey, los suscriptores han subido en estos videos Que no hemos subido videos, pero siguen subiendo los suscriptores Las vistas aumentan y es como de horas Gracias a ustedes vamos a seguir haciendo videos Porque pues es difícil, pero pues aquí estamos de vuelta Y el día de hoy venimos a una cabañita Como pueden ver, aquí tengo las llaves Rentamos una cabaña con nuestros amigos Porque íbamos a venir sin grabar Pero decidimos grabarle la aventura para que vean cómo nos la pasamos Es va a ser como un tipo vlog Vamos a hacer un house tour Por la cabañita que estamos Está chiquita, pero es para 10 personas Allí ya se empiezan a ver Es como esa que está ahí Las cabañas ya se ven acá atrás Y quiero que les, quiero que vean algo O sea, son cuatro cabañitas en este sitio Están algo grandes, güey, mírame Están grandes Nos tocó la cabaña que dice Encino ¿Está chida? Y de este lado te ponen como un asador Para que hagas tu carnita Que las brochetas No sé, ahorita vamos a hacer igual Porque no hemos pensado Hacer unas brochetitas ¿Qué, güey? Ya se empiezan a ver ahí ellos Están escuchando música Es que ellos llegaron Llegaron y así como llegaron Luego a la pinche estufa A calentar los visteces Porque esas cabañas cuentan con estufa Y aparte tenemos para hacer Lo que decías tú, ¿no? Las brochetas Pero la neta Esta cabaña está perra, mira Tiene boiler Tiene sus foquitos Tiene boiler Agua caliente Vamos atrás, vamos atrás Tiene gas, güey O sea, puedes hacer aquí tu comida Perfectamente Vamos, que hay un pinche de madre, güey Vean, vean, vean La primera vista ¿Qué hacen ahí todos juntos? Hola, pasen a mi casa Pueden venir Bienvenidos aquí a su casa Que también es la nuestra Y que también es la suya Para empezar aquí, de este lado Tenemos la cocina Aquí donde están todos ellos Están los muebles Y tenemos gas Primero les voy a decir El desilfante Uy, güey Muy pequeño, pero Yo creo que Un punto muy importante del baño Es que tiene agua caliente, güey O sea, tiene agua caliente ¿La calamos? No, güey, es a la fría No tiene, güey Bueno, hay que seguir dando el tour Y ahí está Vamos a seguir Tiene agua caliente Punto número 2 El cuarto de nosotros Nuestro cuarto ¿Qué debe pasar, güey? Es que no lo sé, güey Y es que no va a acomodar a las cosas No va a acomodar, güey Nadie acomodó Bueno, pasen Este es nuestro cuarto Y vean, lo chido de estas son las ventanas Está sencillo, güey Una cama y ya Y unos cajones, un bote de basura Y la luz Vamos al cuarto de las muchachas Este es el cuarto de los muchachos Son dos cuartos los que hay en la cabaña Y este es el otro Saludos, banda Pueden sentirse como en casa Están en mi cuarto Están en mi casa Son problemas, amigos Hay dos camas Cuatro camas Dos leones Todo bien, todo bien, banda Está chida la ventana que tienen ahí Estos güeyes tienen vista Hacia el bosque Aquí te sale un pinche león Ah, no, aquí no hay leones, güey Aquí sale un oso Un oso polar Un oso polar, bro Y te empieza a tocar Ábreme, güey Tú decides si le abres o no ¿Cuál es tu cama, bro? ¿Cuál vas a dormir? ¿Es esta? ¿Aquí vas a dormir tú? ¿Vas a dormir solo o con alguien? No, aquí va a dormir solo Aquí va a dormir Es que esta cama es individual Aquí va uno, aquí va otro Acaban dos, acá van dos No, aquí van tres Aquí van tres Y allá van dos Aquí va a dormir Néstor Ahí va a dormir Eddy Aquí va a dormir yo creo Lalito y su amigo Y allá Lector y Lilianca Y todas esas cosas Adelante es que llegamos Y aventamos las cosas Sí, aventamos las cosas Porque estos querían comer ya Y también tenemos una pequeña chimenea Río, güey, la neta es esto que Retaron a caballeros Y no te atacaron A este caballero nos juntó 1500 Mañana la tenemos que desocupar Está chido la sala Sí, está un poco menos Los cachorros de tu caballero Está cómodo Entonces ahorita vamos a comer Oye, siempre se cace la caneta ¿Qué pedo, güey? No, no, no Ah, es que las cocimos allá, bro Esas no hay pedo Ah, ya Y el cariño acá ayudándose las tortillas Es para que se hacen con toditos A mano A mano A mano Bueno, entonces vamos a comer Y tal, le seguimos reportando Mando, pues como se fueron esos, güey Oye, ya estamos aprovechando para darle Paja a la comida ¿Qué crees? ¿Se metió un oso? ¿Qué crees? ¿Llegó a la mamá de Lady? Ah, ¿qué pedo? Al millón No, güey, es que yo así como en mi pueblo A ver, ¿qué pedo, Karen? ¿Qué tienes que decir de la comida, bro? Una horchatita Amigos, no se los pido Hace un buen de frío O sea, estamos yo creo que como unos 2, 3 grados Nomás hace un buen chingo de frío Y vamos a prender la chimenea Porque allá hay una chimenea Escuchen nada más el desastre que traen estos, güey Escuchen Ahorita le apago la música Y vamos a prender la chimenea Sí, porque aquí marca copyright Y no queremos eso Vamos Se te hubieran roto tus piernas, güey Aquí traemos un hack Vamos a prenderla porque neta Hace mucho frío, miren ¿Ve cómo se ve todo del humo? Es que no es broma, banda O sea, neta Hace un chingo de frío Neta Yo creo que la sensación Sí está como en unos Un grado Vamos a prenderla porque Miren, banda Les voy a enseñar un truco Ustedes agarran humo Así entero Y lo avientan ¿Ve? ¿Ve? No va a estar aquí Está calientito, güey Sentete, pollo Ah, súper rico, güey Béjense 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 Betas, hijo de su puta No, por Karim Va, va, va Bárkali 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 No, bro Pero me está haciendo el todo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no A ver, vas pollo Vas pollo No, pollo Parece, di Es más nariz, kelly El boy El boy de mango Chico labio Picho moreno Tanto pudo quiere beso, dice Aquí acabo el boy No más, el boy de mango Otro boy de mango Ya, ya acabamos Huele a hembra, dice Buscando a Nemo Es Dory El boy de mango Es la palmera Que salió, es la del Arta Tag, güey Don Travolta La Dory Travis Scott Travis Scrooge El boy de mango Un bolillo Una telera padre Un pescado Una rana Una cabaña ¿Qué dice el novio? Bueno, después de estar cotorgando un ratote La idea va a ser primero donde enterramos la ouija en el último video Y obviamente meternos a la prima, güey No quieren ir porque les da miedo Primero vamos a ver qué onda con la ouija A ver, qué pedo con lo que viste, güey No entiendo No, pues es que Cuéntale, Ceddy, lo que vimos ¿Sabes que das cuenta que íbamos caminando? Y había una señora, güey Y si iba siendo más chica, más chica conforme me iba acercando, güey Y dije, no mames Ya que estábamos en una distancia Yo quedo como aquí a la pared Madre No, que se veía bien chiquita, güey No, mames ¿No se le veía la cara? No, güey Es que ya era de noche, güey Y con Pedro y nos veníamos yo y él Pero ahorita vamos a la cueva a ver qué show Y si vamos a buscar a la... Nah, güey, vamos a la cueva ¿Te da miedo? ¿Qué, güey? Ivana, no es broma Ya se hizo de noche, ven O sea, se alcanza a ver nada más la cámara Pero ya no se ve nada Vamos a cerrar los fotos porque salen impredentables Nos pueden robar nuestras cosillas Al final el pollo se va a quedar a dormir con nosotros Porque van a llegar más personas Tres, ¿no? Tres personas más nada más Y la verdad, güey, el frío no... Te lo juro que no lo soporto, güey ¿Vamos a dejar eso prendido, sí, no? ¿Sí, no? Lo mismo que lo apagé Mira, está con el modo anoche, papito Ah, no mames Si vive bien chido Vean su celular de Lector Como toma las fotos Porque ya no se ve nada Entonces es el momento Es el momento de sacar Que se acaba el flash Vamos a decir que sí Las cabañas están acá Esta es la nuestra Venimos todos aquí Vamos a ir al lugar exacto Donde enterramos la ouija, güey ¿Dónde la quemaron? Ahorita donde vamos a ir Hay una cueva, güey Y ahí enterramos la ouija Lo chido es que va a haber luz ahorita No, va a haber luz, güey No, me refiero acá O sea, hay luz No mames, güey Entre más respiro, güey Como que siento que se me enfría el pecho, güey Este pendejo Entre más respiro que siento como que más me entra aire ¿Crees que pasa algo si la deshidratamos? No creo O puede seguir, güey Es que, güey Vinimos a dejarla donde nos Donde la encontramos Exacto ¿Cómo fue? Como cerrar un portal sentí yo, güey Ándale Ajá Y fíjate que después de eso Se sintió una cámara Ajá, ya no nos pasó nada No nos pasó absolutamente nada Justo en el lugar donde editábamos Ya no nos pasó nada Entonces yo creo que hicimos bien Y pues nada De repente sí sueño bien feo, güey O sea, sí es algo que todavía está la fecha ¿Crees? Sueño bien raro, güey Pero bueno Amigos, acabamos de encontrar el lugar donde enterramos la ouija La verdad los que son van a encontrarlo Estábamos por el pinche cerro dando vueltas hasta que lo encontramos Venga, aquí está Venga, aquí está Aquí está la ouija, güey Aquí se ve el sí Y la O ¿Qué pedo? ¿Qué dices, güey? Y ya, eso, venimos, güey ¿Qué sientes? No, está en la cueva allá Siento presión en el pecho Mira, mira Sí, sí está la ouija Y aquí está el sí Y aquí está la O El poder de Jesucristo está aquí, señores Ya llegamos a la cueva Te saca primis Yo voy a tastar Hay un chingo de muscos aquí, güey A ver, vas a meter la ampada ¡Oh! Me tocó la palomilla Madre mía, güey Vamos, vamos Vas, date Vamos, pasándolo ¿Cuánto quieres que te saques tu túnel? Shhh, shh, shh, shh Uy, tu madre Shhh No mames, sí está bien hondo, güey Uy No se oye nada ¿Cómo? No se oye nada No se oye nada Uy ¿Pisamos? el agua si no veo nada enfrente espérense, escuchen espérate 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 aquí es que se escucha como aaaah a ver tranquilos, a ver no pasa nada no mames, no escuchaste, pendejo wey, si me espanté wey wey, no, no, no no se escuchaba mucho, pero se escuchaba como hace el aire no mames, se escuchaba bien culero wey era así ya no salíamos mira mi pata wey no mames, no es Jordan bueno ya vieron, no se podía pasar otro día otro día, tenemos que ir al fondo wey en la mañana, como ven con el alito, mañana en la mañana ya son las 8.35 y es momento de hacer la cena una cebolla que paso banda, seguimos aquí pero acostado wey los chefs, el buen Karim y el buen Héctor está ahí en la cámara ya pusimos las broches ya estamos aquí ya estamos aquí nos voy a presentar un amigo que voy a salir en todas las grabaciones wey eres el patrocinador oficial de la leña a ver wey, que eres, que pedo y que haces yo soy Josué, vendo droga y te gusta el Minecraft y me gusta el Minecraft, si quieres jugar con Minecraft wey suscríbanse, yo juego Minecraft diario wey es yo rata wey otra vez, igual tarde wey como siempre pero pues aquí estamos no y el otro valedor, el güero músico, artista, tercera sección 18.000 reproducciones en Spotify no, 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 no no, no, no no mames esta lloviendo wey como, como dijiste que te llamas? Josué, promesa del more oye wey, este, mañana en la mañana nos vamos a ir a la cascada a la puta, que acabamos de ir ahorita en media hora wey cante pedo wey, son 5 horas a la cascada me hago 4 y media wey pero dicen que cada 10 pasos necesitan jugarle wey cántanos una rola va, canta, canta ya canta, canta canta la de las mañanitas wey si la vida no resulta denle paciencia ya suficiente por ahí suscríbanse a mi canal carlos.jitomatito no, carlos.jitomatito64 brochea la calcinada la mia cita cocida wey se nos quemaron las brocheas lo minimo estamos cenando bien la brochita si, si se nos pasaron wey como decías que te encontrabas en el youtube wey soy en minecraft carlos yonjitomatito64 para los que quieran jugar minecraft que te manden dm no wey y que digan me late el minecraft quiero jugar, porque no tengo amigos para jugar literal, de hecho nada mas tu hermano wey dijo ya soy su amigo digo yo quiero jugar minecraft contigo wey yo tambien a mi me gusta jugar pero a mi me gusta jugar pero el free fire wey esta chido no wey soy mas de warzone pero esta bien pero el free fire si te deja loco wey acabamos de despertar y este pendejo fue a la cueva wey no me habia dado cuenta llegamos hasta el fondo no hemos llegado hasta el fondo nosotros llegamos a la mitad wey 1 a 36 wey 1 a 36 banda que te dio por ir a la puta cueva wey si juro pues me dejaron con ellos a huela los tenia que distraer no pero metidos de onda banda hasta el fondo de la cueva dijimos que íbamos a llegar topas con pared wey y aqui hay como de pico hay como que pican aqui no con pico y de donde saldrá el agua wey de aqui saldrá el agua y de aqui sale para alla ya es el fondo de la cueva wey ya regresen ya no hay nada esto la hicieron como que con pico wey osea no lo hicieron con maquina aqui se ven los picos ya este es el fondo de la cueva hasta ahorita me taparon wey pero no mames puto frena anoche wey todo mojado wey porque te fuiste a mojar tambien tu me mames tu carnal wey esta loco amigos pues la verdad es que esta aventura esta chida porque imaginense ustedes contexto ir a un bosque rentar una cabañita estar con tus amigos cotorreando obviamente hay cosas que van a salir mal no por decir nosotros nos salio mal que la comida compramos 5 kilos y ya se acabo y no vamos a desayunar que pedo osea solo imaginen despertar y estar a su alrededor de todo esto la la chulada eh nos pidieron que desalojaramos a las 10 de la mañana son las 7.42 yo creo ahorita vamos a subir un poquito arriba a las cascadas pero pues nada ahorita todo chido es recomendado yo le recomiendo que renten una cabañita 1500 pesos casi 24 horas y pues nada se divierten amigos pues ya estamos bajando de la cabaña porque ya la desalojamos ya lamentablemente ya no pudimos grabar mucho ni cuando nos dormimos solo cuando nos despertamos como ya vieron y pues estamos bajando porque vamos a ir un rato a comer la ventaja wey es que aquí luego luego a la salida aquí atrás vienen unos chilaquiles pero bien buenos ahora los vamos a enseñar wey yo me voy a pedir la entrada unos chilaquiles un tlacoyo me vale queso ah tome un cafecito wey venimos a desayunar para subir ahorita las cascadillas porque se nos acabo la comida wey a subir ustedes las cascadillas deje una toalla ahí arriba wey en la pinche cueva wey en la casa de piedra wey ahí se va a quedar me vale madre no me voy a vender a cascadillas no me voy a saltar wey a la parisina wey me saco un descuento y saco una puta toalla ahí no parisina conoces sus límites patrociname parisina si ya te la pesta tu pinche tlacoyo wey ya wey ya va con esos chilaquiles unos chilaquiles y un chilaquilito estan buenos o no? no estan buenisimo bueno pues antes de subir les queremos recomendar este lugar que fue donde comimos y la verdad nos atendieron de maravilla no? la señora aquí Paula se llama no? Paula esta muy bueno todo la verdad muy rico y aparte nos dejó este guardando otras cosas todo se portó muy amable pues ella les va a explicar un poquito de lo que vende aqui lo primordial son las quesadillas las quesadillas los tacos pancita, pozole, sopa de hongo de todo vende un poco y yo la verdad lo que mas me gusta son los chilaquiles y las tlacoyos porque no es la primera vez que vinimos a comer esta ubicado justo después de un puesto de la mera entrada esta super cerca si aqui si estas en el parque pues te dejan pasar osea te dejan salir y pasan aqui rapido y ellos no los van a dejar mentir, ellos probaron la comida que les pareció? yo tengo experiencia en la comida se ve no? se nota bro esos cuatro tlacoyos que me chingué y la gordita y la quesadilla de chicharrón es todo que maravilla yo regreso y el mundo pues nada venga manda esta chida el lugarcito amigos pues ya encontramos el primer atajo estamos pensando seriamente si pasar o no porque estos weys no quieren se hacen de rogar no nos vamos a atarar un buen bajar bueno a ver les apuesto que se nos hace de noche ya esta volviendo un clasico esta de la escalada en el canal eh a quien mas vamos a traer a escalar si quieren este estoy soltero ah no es cierto si quieren tener una cita con dale? una cita oculta o con el karim o con alguno de aqui hacemos una cita con eddie con todo bonita aventura eh con los panas es que salir con amigos es diferente y mas cuando vienen casi todos wey ahorita nada mas nos faltó este el daniel y ya estabamos completos pero con los que vinimos esta muy divertido no agarrate wey porque yo me corto la miren leo les digo nosotros somos bien veloces ya lo ya lo es que si se ve mas rapido ya volvamos aproximadamente una hora con 47 minutos caminando entonces me siento un poco cansado pero vinimos a comprar aguita aqui al a la cabanita del señor Julián aguas de las que venden en 5 pesos alla en mesa y aqui quince baros esta mamada wey de la escarchi wey de la escarchi no mames 2.50 carnal es que ese wey dijo que era chino wey al chile se la de carnal es que ese wey dijo que era chino wey al chile se la de carnal es que me dio pena decirle que soy de chima ancara messi ancara messi gol 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 gracias chile cargar el paquete y nos llevamos a correr hasta los correte del perro ancara messi ancara messi chile music 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 oigan mira wey lo hemos logrado una vez más 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 lo hemos logrado piche camino estuvo duro siempre ha valido la pena venir a este lugar wey Sí, es una caminata, güey, a unos por troncos. Te pone activa, o sea, ves la cascada, te da un chungo de energía, ¿te acuerdas? Sí, güey, no, no, es como que te da éxtasis, güey. Mira, échate un clavado, carnal, échate un clavado ahí. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Quiero que observen, ellos ya están hasta allá. Ahorita vamos a ir hasta allá, hasta allá, a ver cómo se ve más de cerca. Aquí no se ve, está empinado, pero está bien empinado. Entonces, ¡vamos! Las piedras rodando se encuentran. ¿Por qué te vas a pasar para aquí o para allá? Por allá, ¿no? ¡Vámonos, recién! Ahora sí, ya que se escucha un poco más, quiero decirles que comenten si les gustan estos videos que son un poquito más largos y es como más tipo vlog, en el cual mostramos nuestro... Ahora sí, lo que hacemos en nuestros tiempos libres, cuando queremos salir. Si les gusta, dejen un buen comentario, dejen su like. Ah, que se viene un video bien chido, la neta, nos corretearon. A mí, Alejandro del Cero de la Seña, nos correteó un brujo, un vidente, no sé qué fue. Un agual, no lo sé, pero se ven en ese video que está perrón, así que esperenlo. Mira, ¿dónde están ellos? Están hasta allá. Pero nosotros estamos justo abajito. Vamos hasta allá, ¿no? O sea, aquí ya la brisa, de hecho, le está cayendo a la cámara. Acá ya está mojando un poco más, amigos. De hecho, creo ya la cámara se ve como las gotas. Qué bonita se siente estar aquí, ¿no? Aquí te voy a... Parece que está nevando, güey. Mira, güey. O sea, quiero que observen cómo se ve todo. La brisa, güey. No más, las gotas. El viento... El viento aquí está bien duro. O sea, quiero que observen aquí cómo está. No, vamos a terminar bien pinche mojado. Ay, güey. Chingado esquema. Vean nada más, o sea, se ve la brisa. Nada más, ahí les va un cachito para que vean qué pedos. Sí, güey. Échame, tú eres el que lo presenta. Va a comenzar, ya va a empezar. Elían ya va a empezar a rapear. La vida injusta se apodero de mi mente. Con tan poquitos años la maldad se hizo presente. Pa' mí siempre normal fue contemplarse prepotente. La mala suerte, vicios, pedos eran insistentes.